No mames, güey, que me agarra el pinche poli, güey Que se baja, güey Traeba sus espinilleras, güey Sus guantes, güey Un pinche cuadernote de chivo, güey Viene acá, güey Un pinche traje, parecía como astronauta, güey Me pide tu identificación Le dio, sí, toma, poli Y luego me dice, no, no, güey A ver, traes tu atendecimiento, los papeles del carro, güey No, no, güey Imagínate, güey PEDO, PEDO MUNDIAL, güey No mames, güey Me pide esta letra de nacimiento, güey Que le digo, eres abogado o eres poli Y me dice, soy poli, que no eres la boina Y no mames, güey, que se me queda la pinche camioneta, güey A medio periférico, güey Sabes que es un pedísimo ahí, güey Está heavy, güey Y yo, güey Sin poder meter las manos, güey Gritando, help me, help me Son barris, help me No mames, güey O sea, güey ¿Dónde andas ahorita, güey? Urge verte, güey Ah, polanco, güey No, pues súper, güey Nos vemos si quieres para ir de...